A ver, ¿cuántas copas me dan? ¿Me dan 8 o me dan 9? Porque si me dan 8 nos vamos a quedar en la clásica maldición del 99, pues sí. Vale, venga, una, una, una más, una más. Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de Brawl Stars que al final con tanta actualización de, que si, Class of Clans, que si, luego la nueva carta en Clash Royale y demás, pues casi no estoy teniendo tiempo ni para jugar los Power Plane de Brawl Stars. Aunque el de hoy, la verdad es que me ha ido bastante bien, porque he hecho un tercer puesto y luego primero primero, porque la primera composición no era, no era muy buena. Pero bueno, el caso, vamos a jugar con Poco, vamos a intentar carrear a desconocidos, a randoms y ver pues qué podemos hacer. Ya sabéis que Poco es un personaje muy de support o de soporte. Antes de comenzar, un aviso, en el momento en el que estoy subiendo este vídeo estoy empezando un directo en mi página de Facebook, que os dejaré un enlace para que vayáis directos en la descripción y también en un comentario fijado, ¿vale? Mientras esté el directo. Y os digo esto porque el directo va a ser de Six and Fidget, está empezando un nuevo servidor, pero esto igual os interesa, voy a estar sorteando 8 tarjetas de 25€ cada una para la Google Play Store o para la Apple Store, ¿vale? Lo único que hay que hacer es venir al directo y participar. El juego Six and Fidget ya lo he subido alguna vez al canal, es un juego completamente gratuito y bueno, pues lo tenéis para ellos, para Android, para PC. El caso es que yo tengo un personaje, que es este que estáis viendo, que tienes que ir mejorando, pero este está muy chetado. Entonces vamos a empezar un nuevo servidor y voy a competir mi clan contra el clan de Willyrex. Vamos a intentar ganarles, así que bueno, pues si queréis venir y también es una buena ocasión para empezar desde ya y no entrar así como descolgado, ¿no? Os puedo dar algunos tips para avanzar rápido y tengo también alguna sorpresa más porque además de estas tarjetas vamos a estar sorteando pues setas, que es la moneda en game que tiene el juego. Así que bueno, venga, pasaos y estamos un ratito charlando, aunque sea. A ver qué tal se da porque, no sé, yo en las últimas partidas que he estado jugando cada vez me sale muchísima gente que no juega las partidas, o sea, o que le va mal internet, que se queda quieto y no sé, me molesta bastante. Y como seguimos sin tener el maldito botón de reportar a gente, pues claro, esa gente puede seguir jugando como si no hubiera pasado absolutamente nada. Bueno, no he podido curar aquí a mi... Venga, 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 tampoco nos vengamos tan arriba, ¿eh? Y le matan al de arriba. Me encanta. Vale, aprovecho aquí la distracción. Vale. Vale, aquí me llego, ya tengo cinco. ¡Ayuda, ayuda, ayuda, ayuda! Gracias. Parece que van con lag. Vale, bueno. De momento no estamos aquí bajo presión, o sea que podemos... Si no te curas, compañero. Vale, ese está hacia atrás. Cuidado con el Carl. Vale, Carl muerto. Buena. Vale, ya está, ya estamos, 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 estamos bien. ¡Estamos bien! Vale. O sea, estas cosas cuestan, pero más o menos se van sacando, ¿vale? Estelar, vamos a darle a volver, a volver a jugar. Repite a Kroh, no Barley. Bueno, Kroh no creo que lo haya, no creo que lo haya hecho malo, ¿eh? El tipo pues ha aguantado un poco su línea como ha podido. ¡Oh, una rosa! Genial. Genial porque la rosa la puedo, la puedo curar y la puedo utilizar de tanque. ¡Oh, 7.000 de vida tiene! Vale. El león ese muere, perfecto. Nada, o sea, quiero decir, si va a haber gente suicida, pues contra eso ya no se puede hacer mucho más. Pero ahí la vamos curando a rosa y es que no tiene nada que hacer. Vale. He hecho bastante daño, de nuevo otra vez el león se tira en plan suicida. A ver, bueno, voy a tener un poco más de cuidado, pero no considero que nos venga mal, ¿eh? Que se suicide tanto. ¿Ves? Porque llega aquí y vale, pues yo pillo la gema. Viene león, se mata y sale rosa de un ladito y se lleva la gema, pues a mí me parece genial. Y fíjate que tiene, fijaos que tiene la ulti. Así que nada, yo simplemente la curo y ya está. No sé si van a venir ni siquiera a atacar. Sí, por aquí está el león. Bueno. En esta partida, digamos que no he tenido, no he tenido nada que hacer, ¿sabes? O sea, ya os digo que no me dejaba, el león no me dejaba estar en el centro, estaba muy cabezón con eso, pero es que no es así como tienes que quitar al medio del otro equipo, ¿sabes? Lo que tienes que hacer es poquito a poco ir ganándole presión, ¿sabes? Si te molas, pues vale, a mí me matas, yo cargo ulti para luego después y rosa viene y se lleva las gemas y se vuelve a esconder. Muy sencillo. ¡Adrián, España, por favor, muévete! Vale. Vale. A ver si... Si fuera por el otro lado este... Puede venir alguien a quitar ese... Estoy aquí regular, ¿eh? Vale. Venga, estamos ahora bastante bien, ¿eh? Simplemente no hay que cagarla. Vale. Aprovecho para curar a... Uf, vale. Salgo ya, ¿eh? Vale. Venga, 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 venga. Estamos genial. Shelly, te puedes ir un poquito más hacia atrás y no pasa absolutamente nada. Porque, al final, para que vayan avanzando, estando yo por ahí dando por saco y tirando mis básicos, claro, ellos tienen que pararse en matarme y matar a poco, ya sabéis que, sobre todo si tengo la curación, no es tan fácil, no es tan sencillo. Lo ha hecho muy bien la Jessy enemiga, ¿eh? Lo ha hecho muy bien la Jessy enemiga, pero bueno. Vale. A ver, Mavi. Mavi, Shelly no quiere volver a jugar. Estaba muy en el centro, ¿no? No creo que haya aportado tanto en el ataque. Diría en España, pues, hombre, cuando ha empezado a reaccionar... Mira, Jessy. YouTube. Mucha Jessy. Vale. Ahí se la hace... Ahí no he podido apoyarte, tío. Estaba justo el muro. Ah, no te he podido curar. Vale, perfecto. Ah, no he llegado a tiempo de curarte. Vale. ¡Adrián, Adrián! Vale, vale que yo juro, pero tío, o sea... Muy a saco eso, tío. El ataque... Me ha obligado a acercarme muchísimo el ataque de Adrián. Vale, pero no pasa nada, no pasa nada. Uf, me mata. Que no me mate, que no me mate, que no me mate. Buah, no he podido curarla. Vale. Necesito curar, eh. ¡Ah, no he llegado a curarte, Adrián! Vale. Buah, está bien, está bien, está bien. Está bastante bien. Jejeje. Ay, vale. Me encanta, me encanta cuando se hacen estas cosas, ¿sabes? Cuando, cuando, cuando te vas. Vale, a ver si volvemos a jugar, pero Adrián, por favor. No puedes hacer un ataque tan kamikaze. Porque es que, claro, me he ido, me he ido ya a intentar curarte y luego me ha enganchado el genio, porque me ha acercado demasiado, y luego encima lo peor es que como había estado curándote, no tenía ataques básicos para poder, para poder reaccionar. Buah, me han calentado, chaval, a base de bien. No lo he matado de milagro. Vale. Voy a curarme. Bueno, he matado a dos. A ver. El gastar, el gastar una manita con un oso, lo veo un poco forzarla. No puedo curarte ahí. Vale. Vale. Ahí está, perfecto. Atrás, atrás, atrás. Vale, a ver, ¿quién no puede morir? Buah. O sea, puede morir el genio. Cuidado, cuidado con el Frank, eh. Vale. Nada, ya nos iban, nos van achuchando hacia, hacia abajo, pero, pero vamos, que no, no tenían, no tenían tiempo. Vale. A ver si repetimos con todos. El genio, además, cura cuando estás cerca de él. O sea, que también, de 200 en 200, yo meto 800 de curación, pero... Podemos hacer un buen combo aquí. Vale, se va por un ladito. ¡Ay! Estaba ya enchufando la curación. Vale. Vale, nos vamos relajando, eh. Ha muerto, ha muerto Penny, eh. Venga. Podéis venir detrás de mí. A ver si me ayuda alguien a quitarme el oso. Eso es, perfecto. Cuidado con el Frank, eh. Vale, curamos ahí. Perfecto. Muy buena esa. Ya me pillo, me pillo las 10. No sé si lo cuento. Vale. Vale, ya está, ya está. Se va la cuenta atrás. Vale. Ha habido un momento en el que dudaba si verdaderamente me iba a escapar o no me iba a escapar. Pero bueno, parece que al final sí que se ha dado bien. Oye, estamos cerquita de poner a poco a 600 copas. Que... Que bueno, pues no es que fuera ningún objetivo ni nada. Pero bueno, pues es un puñadete de copas, ¿no? Que vamos a subir aquí en el vídeo en directo con jugadores, como digo, aleatorios. Ah, lag no, por favor. Ah, tío. Te apare... Eso es lo peor. Te da lag y apareces al lado de un primo que te está partiendo la cabeza. Vale, ten cuidado, Adrián, que está siendo muy a saco. No puedo curaros ahí, chicos. Lo matamos. Encima ahora va a tener más minas. A ver, cuidado. A ver si veo ahora... Me fijo bien dónde las pone, que antes no lo estaba mirando. Aquí al centro. Ha llegado tarde, ha llegado tarde. Vale. No merece la pena acercarse a por las otras. Vale. Estoy curando. He curado. He curado, pues, básicamente todo lo que he podido. No me poneos todos en línea. Ahí está. Vale. Jugador estelar. Y creo... Vale, nos faltaría una partida más. O sea, una win más. Para ya conseguir las 600 copas. La verdad es que no está yendo del todo mal. Hay que... Cuando tienes un rol así como más de support, ¿no? De apoyar a los compañeros. Claro, tienes que tener un poco de confianza en que merece la pena curar al aliado antes que atacar al enemigo. Entonces, eso es complicado, ¿no? De encontrar con jugadores aleatorios, pero... Pero bueno, pues ahí vamos. Esa línea no había que haberla perdido. La de la derecha. Escúchame, esto está siendo... Esto está siendo un abuso. Vale, he tenido que esforzar ahí. ¡Buenísima! ¡Dios santo, chaval! ¡Qué pedazo de ulti! Una más. No. No, no te creo. Estaba muy low, tío. Te he tirado todos los básicos que tenía, Destroyer. Te he tirado todos los básicos que tenía para curarte. No, no, no puedo. No puedo acercarme más. No puedo acercarme más. Le hemos tenido. Le hemos tenido. Nos hemos... Nos... Nos han... No hemos podido escapar bien con las gemas, pero... Pero ahí... Ahí se nos... Se nos... Vamos. Una ulti en la que he enganchado a los tres. Que yo he podido atacar también. Porque yo me había comido una ulti y estaba bastante bajo de vida. Pero... Pero de ahí nos teníamos que haber ido con todas las gemas. Vale, bien. Ese es tuyo, Adrián. Vale. Voy a pillar esta. Vale. 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 Tengo... Vale. Tengo que cargar ulti. Es lo que... Cuidado con... Cuidado con Tara, eh. Que Tara de una... Tara de un mal golpe... Nos hace el lío. Por el con... Lag no. Vale. A ver. ¿Cuántas copas me dan? ¿Me dan 8 o me dan 9? Porque si me dan 8 nos vamos a quedar en la... Clásica maldición... De... El 99. 9, pues sí. Vale. Venga. Una, una, una más. Una más. O sea, solo hay que ganar... Solo hay que ganar una partida y ya estaría hecho. ¿Vale? Solo hay que ganar una partida y ya estaría hecho. Veamos. Vale. Yo me centro... Me centro sobre todo en pelear... Pues eso. Contra Sandy sí que puedo. De eso se ha ido a 4 de vida. Pero... Contra Rosa, pues... A ver, que sí. Que le puedo hacer un poco de daño. Cuidado, Daryl, eh. Que... Ahí os curo un poco a los dos. Cuidado, Daryl. Os lo hacéis, eh. No, aquí se ha venido demasiado arriba la Rosa. Para venir a atacarme a mí. Vale. Guau... Que emboscada. Muy bien hecha. Tenía que haberme salido, eh. De todas formas. De la... De la parte central. A ver. ¿Dónde está Daryl? Vale. Vale. Daryl, Daryl. Puedes pillarlas. Puedes pillarlas. Puedes pillarlas. No te expongas para atrás. Eso es. Perfecto. 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 No pasa nada, eh. Venga. Daryl, tira... Aléjate. Que aquí ya nos ocupamos los mayores. Estoy conteniendo a dos por aquí. Vale, ya se ha ido por el otro lado la Sandy. Vale. Vale. El Brock está muerto. Vale. Bueno, hemos hecho ahí una pequeña labor de contención ahora que al final que nos vale el Star Player. Y ahora sí ya tenemos las 600 copas. Hemos conseguido carrear un poquito con poco a desconocidos. 66 copas que sumamos y además nos hemos llevado un montón de MVPs o de Star Player o como lo queráis llamar. Así que creo que nos podemos dar con un canto en los lindos. Por mi parte nada más. Espero que os haya gustado el vídeo. Código albroche45 en la tienda de Brawl Stars. Espero que vengáis al directo para ganar esas 8 tarjetitas de 25 euros. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Chao, chao.